Bien, vamos a hacer de cuenta que, como somos buenos, vamos a hacer de cuenta que nada de esto pasó, vamos a salir, vamos a volver a entrar, y cuando volvamos, vamos a hacer de cuenta que es la primera vez que nos ven y nos van a aplaudir en una nueva acción. Buenas tardes. ¡Bravo! Hemos venido a hacer un show de humor e improvisaciones. ¿Qué significa improvisación? ¿Qué significa improvisación? Que somos actores profesionales con 54 años de carrera internacional, no tenemos ningún libreto establecido. Todo surge de nuestra imaginación, nuestra creatividad y sobre todo la de ustedes. Voy a hacer una pequeña demostración de que no hay nada escrito, de que esto surge de nuestra imaginación, así que necesitamos una persona, a ver, vamos a elegir a alguien de así. ¿Ha ido a ver alguna orquesta alguna vez? Sí. Vio que el director de orquesta señala, señala así como si fue con una batuta. Bueno, usted con un dedo va a señalar a mi compañero y a mí, 5 segundos a mí, 10 segundos a mi compañero y el que usted señala improvisa relatando, ¿está bien? Mostramos que no hay improvisación, pero para eso necesitamos una palabra que el señor me va a decir la palabra de su vocabulario que más le guste en su vida. Seriedad. Seriedad. Seriedad era mi segundo nombre. José Seriedad. Me decían en el barrio. Yo todas las mañanas me iba a tomar el colectivo y no me reía nunca. Me lo tomaba a las 3 y cuarto de la tarde cuando me contaba un chiste de un cancho. Yo, que era el gracioso del barrio, a mí no se me movía un solo pelo. Me tomaba el 63 rumbo a Barraca Belgrano, doblando por Olazabal y triunvirato, me di cuenta que había un payaso. Bajé y lo reventé, porque odio el humor y la risa. Así que vuelvo a mi casa, totalmente satisfecho, luego de pasar un día serio, intenso, ya que intentaron hacerme reír muchas veces. Sin embargo, cuando me estoy por acostar, viene mi perro, mi trompita. Mi perro lame mucho el dedo gordo de mi pie. Y ahí me descontillo la risa y me doy cuenta que todavía me puedo reír. Pero solo con él, mi perro taupita. Muy bien, ¿en qué consiste este juego? Nosotros vamos a estar improvisando con mi compañero y en algún momento nos vamos a olvidar el final de las frases que estamos diciendo y en ese momento le vamos a dar pie a ellos para que completen la frase. No se dan solo imaginación. Hola. Estoy perdida en el bosque. Vos estás perdida. Y a mí se me perdió Pepe. Estranjero, ¿quién es Pepe? Pepe. Pepe. Pepe es mi sapo. Pepe es mi amor. Pepe es mi mejor amigo. Así que, si tú quieres volver a no estar perdida, encuentra a Pepe. Tranquilo, extranjero. ¿Cómo te llamas? Pepe. Te voy queriendo haberle puesto al sapo igual que a ti mismo. Muy bien. Quédate tranquilo, porque yo, así como bebé, soy un hada. Y tengo el poder de... ¿De Gilman? ¿De Gilman? ¡Acá en la canasta! ¡Por el poder de Greyskull! Me parece que escuché algo. Siento como... Un ruido por allá. ¿Acaso es el ruido de... Pepe. Pepe. Sí, seguro que es Pepe. ¡Cierto! ¡Espera! Acabo de ver algo que no sé si te va a hacer bien. Pepe está... ¡Aaah! Pepe está... ¡Aaah! Muéstrame un poquito para ver cómo es. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Un salto cumbieron. Soy un pobo ranger. ¡Qué confesión! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? ¡Adivinad quién es todo! ¿Quién vas a hacer? ¡Quién! ¡José! ¡No, José! ¡Aú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy el Power! ¡Power! José, dejate de joder que los vecinos van a decir cosas. ¡Qué me importa esa vieja, ¡José! ¡Soy el Power Verde! ¡No lo puedo creer! ¡Sos un Power Ranger! ¡Oh guío! ¡No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!